Creo que ha sido una excelente medida de fuerza en cuanto a la adhesión. Se ha trabajado muchísimo, concientizando a muchos compañeros y compañeras, porque entendemos que el DNV es extenso, no todos saben lo que implica esa ley ómnibus que está impulsando el Gobierno Nacional. Hay algunas cuestiones que tienen que analizarse un poco más en profundidad, pero sin lugar a duda que no hay nada positivo para los y las trabajadores. Además, particularmente a los siderúrgicos los quiere considerar trascendentales, como ya lo habíamos desarrollado con ustedes, obligarnos a tener un 50% de la planta en marcha con cualquier medida de fuerza, obligarnos a realizar obras extras, y las mismas pueden incluirse en una negociación por un banco de horas en momentos como los que cursamos hoy, cuando hay caída de turnicidad, cuando hay paradas por reparaciones, esas obras extras no se cobrarían y se tomarían como compensatorias de los tiempos de parada. Particularmente hemos encontrado una buena devolución de un montón de compañeros y hay algunos compañeros que todavía están escépticos, son los menos, en cuanto a que era muy prematuro. Cuando le explicamos, todos los pormenores del DNV supieron entenderlo y nos acompañaron masivamente. Y le agradecemos a ellos porque sin ese respaldo, un sindicato clasista como es el de la UOM de Villa Constitución, no hubiese tenido la movilización y la decisión que tuvimos en el paro del día miércoles pasado. También tenemos que ver que hay que seguir con esto y obviamente ir haciendo una filtración de los buenos ejemplos que sigan trabajando a destajo para... Digo de los buenos ejemplos en cuanto a la política y en cuanto a lo gremial, porque los malos ejemplos son los que nos han llevado a donde estamos hoy. El análisis que hemos hecho, que es un diagnóstico que hacemos todos, los sindicatos clasistas, aquellos sindicatos, aquellas cúpulas que tienden a la burocracia, aquellos políticos que han manchado la herramienta que es muy buena, que es la política, que es una solución de problemas constantes para la gente si es bien utilizada y si es mal utilizada, sabemos lo que genera con eso, que pueden lograr instalar los medios hegemónicos, que es el que se vayan todos. Particularmente, repito, agradecemos nosotros el acompañamiento, tanto fuera de la planta de Asíndar el miércoles a las 12 y media del mediodía, como en la plaza Constitución a la tarde, a las 19 horas. Fue muy interesante y se sintió muy acogedor de parte de nosotros por los compañeros y compañeras. Y además nos da más energía para seguir peleando particularmente, en una negociación que tenemos hoy abierta, que es la paritaria de la Rama 21. Bueno, también estamos con Manuel Casas, bien lo decía Pablo, el apoyo de todos los trabajadores fue impresionante ese día miércoles. Sí, la verdad que sí, bueno, muy claro Pablo en la locución, donde contaba que la verdad que vivimos una jornada histórica, creo que es el comienzo de una nueva etapa donde claramente la gran mayoría de los trabajadores nos hemos expresado en contra de este DNU, que creo que es de lo más regresivo que vimos en la última etapa de la democracia, que viene a sacar todos los derechos que hemos conquistado durante muchísimos años los trabajadores, viene a talar muchas de las conquistas que logramos, que tenemos, y que vamos a seguir defendiendo porque está en la genética nuestra de poder defenderlos a capa y espada, como lo hemos hecho siempre, pero me parece que es trascendental, me parece sumamente importante el mensaje hacia los compañeros. Yo creo que todavía tenemos algunos compañeros que no están convencidos, no sé si no es que no están convencidos, sino que todavía están viendo cómo se mueve este gobierno, si en realidad va a ser tan perjudicial como a veces uno piensa, y yo creo que esto, nosotros, aquellos que nos pensamos dirigentes, tenemos que tener la suficiente claridad de transmitir a la gente que en esto no podemos ser tibios, que no podemos dudar, que estamos viviendo tiempos muy críticos los trabajadores, que esto viene a marcar un antes y un después, y ante esta ley que quiere imponer el gobierno, nosotros vamos a ser claros con los compañeros y vamos a hacer el debate con aquellos que todavía no están convencidos de que tenemos que defenderlo y que nos tienen que acompañar como lo han hecho siempre. Yo en eso tengo la tranquilidad, creo que tanto yo como Pablo, como el resto de los compañeros directivos, que cuando nosotros hemos marcado un camino, los compañeros no han acompañado, a veces el convencimiento y a veces solamente por acompañar porque creen que nosotros nunca lo vamos a llevar a un lugar donde terminemos perdiendo, sino que todo lo contrario. Entonces en eso estamos tranquilos, creo, vuelvo a repetir, fue una jornada histórica donde una gran mayoría claramente le está marcando un camino al gobierno y que tiene que dar marcha atrás, no solamente con los artículos que habla de las leyes laborales, sino que con todo el DNU en su conjunto porque creo que es no solamente perjudicial para los trabajadores, sino que para el pueblo argentino en sí. Bueno, por otro lado, Pablo, el día de mañana se va a estar realizando una paritaria. Así es, mañana hay una nueva audiencia por la paritaria de la rama 21, ¿no? Hablamos de los siderúrgicos, dentro de los metalúrgicos está esta rama. Hay una cuestión, nosotros lo hemos criticado fuertemente a puertas adentro y también con nuestros compañeros en la seccional, no ha sido bueno el cierre de la paritaria de la rama 17 en diciembre, nos parece que faltó obviamente ese ajuste por inflación que debía hacerse con retroactividad. Lo mismo estamos planteando para la rama 21, hay una posición muy dura de los grupos económicos, en este caso los más poderosos de la Argentina, que representa a Paolo Roca en la siderurgia, y Arcelor Mittal, se suman Botorantin y Yerdau, que son las plantas siderúrgicas tanto de Rosario como Bragado. Particularmente nuestra posición es esa, es replicar la inflación de diciembre y obviamente que se imponga esto para la base de cálculo de enero y seguir discutiendo un adelanto para enero, en febrero sentarnos a ver cuál es el cierre definitivo del IPC para el mes de enero. Hoy, ¿cuál es la posición de los grupos económicos? Es otorgar un 15% de aumento por diciembre y un 19% para enero, es decir, cerrar los dos meses con un 34%, con lo cual estaríamos quedando detrás de la inflación. Bueno, esto fue rechazado de plano, así que es probable que si no hay acuerdo mañana nosotros tengamos medidas de fuerza a partir del día miércoles, ya está anunciado esto a la Cámara Argentina del Acero, a Sindar y el grupo Roca se están abusando, particularmente que son los principales jugadores en este juego de la paritaria de parte de ellos, nos quieren dilatar, nos quieren reducir los salarios, claramente lo están planteando que no van a acompañar más la inflación, a sabiendas de que hay una caída importante en la producción y que, por ejemplo, nosotros tenemos la serie parada a partir de hoy a la madrugada. Obviamente que hay algunas plantas que tienen un poco de producción y otras que están a la baja igual que nosotros. De todos modos, lo que siempre le planteamos al grupo económico particularmente mayoritario en Villa Constitución, es que nosotros no queremos resignar puntos en los conformados de nuestro residuo de sueldo, ni tampoco puntos con la inflación. Las cosas están planteadas sobre la mesa, veremos a ver si podemos llegar a buen puerto y si no terminaremos con medidas de fuerza.